Chicas, me han estado preguntando mucho sobre qué shampoo usar, que sea de uso diario y sobre todo que esté en el mercado en los países de donde me escriben. Y bueno, yo hice mi tarea y después de mucha búsqueda de mi parte, encontré el shampoo. Se los presento. Es el shampoo Silver de Naturvital. Hace un tiempo atrás ya, los señores de Naturvital me enviaron el shampoo para que lo probara y ya vengo bastante tiempo usándolo para ver los resultados, si es que de verdad puedo recomendárselos o no. Y definitivamente el shampoo ha ganado mi corazón. Primeramente que es vegano. No es de verano o invierno, sino que es vegano. Este shampoo tiene extractos vegetales naturales, biológicos, como la jena, como arándano azul, también tiene vitamina B5, provitamina B5, tiene queratina natural. En fin, la fórmula es excelente, hidrata las canas, le da brillo, huele riquísimo. Y encima, lo más importante es que, como es de uso diario, tú lo puedes usar y te va a dar unos visos plateaditos a tu cabello. No es que te lo tiña de azul, no, pero te da unos visos plateaditos súper lindos y como te digo, lo puedes utilizar diariamente. Es muy bueno, te va a cuidar el cabello porque no daña el cuero cabelludo porque no tiene parabenos, no tiene estalatos. Entonces, para ti que cuides tu cuero cabelludo porque lo tienes sensible, esto está excelente. Además, Naturvital tiene otras líneas para la caída del cabello, para aquel cabello que está tan teñido, que se le empieza a romper. Entonces, es antirroturas, también tiene una línea anticaspa para los hombres. Es decir, vayan a mirar a la página, los pueden encontrar en www.ldchicaxo.pe. También está en sus países, así que busquen la página web, ahí los pueden encontrar. Y puedes entrar a la página y ver todas las líneas que tienen, pero como les digo, para las canas está excelente. Así que yo ya hice mi tarea, chicas, se los recontra recomiendo, probado, probado y aprobado. Chicas, les mando un besote. Bye, bye.